Música Creo que quisiera ser un punto de referencia de muchas generaciones ahora de lo que está sonando en Cuba ahora y de lo que se puede hacer con la música tradicional cubana. Para mí creo que me tocaba, he hecho muchos proyectos diferentes pero creo que ya era hora de poner mi cubanía.